Desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se informó que están a punto de emitir las conclusiones de los casos presentados ante este organismo por presuntas desapariciones forzadas cometidas por integrantes de alguna corporación policíaca en nuestra entidad. De dos quejas que existen en la Comisión de Derechos Humanos, uno que es referente al municipio de Villa Hidalgo, otro que tiene que ver con el municipio de Loreto y decirle pues que es muy importante este caso porque lo que se busca fundamentalmente es generar una nueva visión a los elementos policíacos tanto estatales, municipales e incluso federales de que tienen que cumplir con su labor, con sus atribuciones en el marco de la legalidad. La funcionaria explicó que de manera reciente se han puesto en vigor una serie de normatividades y legislaciones relacionadas precisamente con la atención a los casos de desaparición forzada, lo cual refleja la importancia de darle seguimiento a este tipo de problemáticas que en Zacatecas y en México se presenta. Hay vigente una nueva ley general en tema de desaparición forzada y desapariciones por particulares. Esta ley que ha entrado en vigor apenas hace algunos días y donde se establece de manera muy puntual que este delito es imprescriptible, es decir, que aun y cuando haya sucedido hace diversos años, bueno pues este delito debe ser perseguido y por supuesto debe ser investigado, esclarecido los hechos y sancionado a sus elementos responsables. Este nuevo ordenamiento también establece que no solamente comete el delito de desaparición forzada al elemento policíaco o al servidor público que de manera material y directa desaparece a una persona o priva de la libertad de una persona, sino que también cuando un elemento del Estado ayuda a un particular para realizar este tipo de desapariciones se considera desaparición forzada. Por ello, estamos nosotros muy atentos a efecto de determinar de manera puntual los casos concretos que tenemos, pero sobre todo incidir en las instituciones públicas, estatales y municipales, en dar a conocer de manera puntual esta legislación a efecto de que se evite que en los próximos días, meses y años en Zacatecas se dé esta conducta delictiva, pues es un delito pluriofensivo grave que le acera normalmente no solamente a quien lo padece, sino a los familiares, a la sociedad y a sus allegados. Con imágenes de Juan Carlos, ya reportó para Canal 20 Juan Pablo Castro.